A tan solo 45 minutos de Bogotá se encuentra ubicado el Parque de las Orquídeas, un espacio fundado en el año 2008 con la idea de educar a la gente que visita este lugar, buscando dar un enfoque pedagógico sobre el conocimiento de la diversidad de las orquídeas, mostrando su ciclo de vida sin la intervención del ser humano. El recorrido siempre se hace en compañía de un guía especializado. Normalmente estas personas hacen parte de la comunidad y apoyan esta gestión, esto con el fin de incentivar el sentido de pertenencia en otros y promover el cuidado de las especies. Las orquídeas que crecen en los árboles solo se sostienen de este, pero no se alimentan. No es recomendable sembrarlas en tierra porque se ahogan. Los colores, olores, formas y movimientos de las orquídeas tienen como único objetivo atraer a los insectos y de esta manera incentivar la polinización. Además sus nombres se derivan del griego o de la persona que las descubrió. En el mundo hay cerca de 35.000 especies de orquídeas. En Colombia hay 3.500, clasificadas y cerca de 1.500 sin clasificar. Teniendo en cuenta la importancia de nuestra flor nacional, sorprende que la existencia de un espacio como el Parque de las Orquídeas se derive de la pasión de una persona del común. Mi nombre es Omar Chaparro, soy un apasionado por las orquídeas desde hace más de 25 años. Empecé esta pasión como a los 10, 12 años. Tuve mis primeras experiencias con las orquídeas y de ahí fui formando esta colección. Hace más o menos aproximadamente 20 años soy socio de la Corporación Capitaliana de Orquidología. Y en la medida que la gente aprende a distinguir que es una orquídea, cómo identificarlas, podemos hacer algo por protegerlas. Especialmente las miniaturas que ustedes vieron. Sí. Son las plantas más amenazadas. Colombia es el país más rico en cuanto a recursos naturales, especialmente en cuanto a orquídeas. Pero lamentablemente el 95% de nuestras orquídeas están amenazadas, por no decir todas. Entonces de ahí nace esta pasión de divulgación, de que la gente aprenda a conocer las orquídeas. Entonces en esa medida hemos enfocado el Parque que tiene esa visión científica y pedagógica. De mostrar que es de otra forma diferente a lo que uno ve en las exposiciones. Este año estamos realizando la quinta exposición, donde invitamos a expositores de todo el país que traen sus mejores plantas para un concurso. Esto entusiasma a la gente, les da otra apertura de las orquídeas, les da otra forma de verlas desde otro punto de vista, ya desde el punto de vista más estético. Entonces esta exposición está dada para apoyar el trabajo que hacemos durante todo el año. Este año vamos a tener la apertura del Jardín Sen, el Jardín Japonés. Y digamos que esto es para atraer masivamente a la gente, para que se encariñe más por el medio ambiente. El Jardín va del 1 al 17 de junio, van los 17 días corridos, la entrada es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener servicio de restaurante, parqueadero gratuito, vamos a tener conferencias, cursos. Entonces está todo para que la gente se entusiasme con este bello regalo que nos hace la naturaleza a través de las orquídeas. Un lugar que no solo permite conocer el mundo de las orquídeas, también abre sus puertas para que las personas se relacionen y cambien de ambiente, conociendo algo diferente, ideal para expertos y aficionados, un sitio para venir en familia. Les digo a los niños que vengan porque es bonito, es chévere, tiene gansos, tiene patos. Aire puro, conocer la maravilla de orquídeas, de flores, de matas, como tienen de bien cuidado el lugar, como lo tienen de bien conservado, todo el trabajo que también tiene, qué más le digo, no, espectaculares. Es un sitio que vale la pena venir, un día de descanso, hay sitio para almorzar, hay sitio, hay cosas para conocer, mucha mata, nada, espectacular, es maravilloso venir acá. Gracias. 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 Gracias.